La verdad que tuvimos la suerte, la oportunidad, que la Comisión Nacional de Folclore de Cosquín se comunicó con nosotros porque estuvimos seleccionados entre los grupos de todo el país que seleccionan ciertos grupos y nos seleccionaron a nosotros, a Lourdes Joaquina y a Américo Corbalán para ir a participar en Cosquín, en los eventos que hace la Comisión Nacional de Folclore que vendría a ser la organización del Festival de Cosquín. No sería estar en el escenario mayor, pero sí estar dentro de la movida de Cosquín. Dentro de la movida grande, obviamente, de Cosquín, así como muchos grupos de acá tuvimos la suerte de ir en algún momento y vamos a estar ahí, pero es un camino que te queda bien cortito para el escenario, eso es lo bueno y estamos contentos. Un paso más, digamos. Sí, un paso más y un buen paso, podemos decir, como en algún momento tuvimos en el 2002, recuerdo cuando fueron los luceros a Cosquín, bueno, en el mismo año también fui yo representando a Güemes, nada más que tuve un poquito menos de propaganda, pero tuve la suerte también y ahora, gracias a Dios, tengo la suerte de ir con Lourdes Joaquina, que nos eligieron para, que nos eligió la Comisión Nacional, que es el orgullo, ¿no? No, no vas por tu cuenta, sino vas invitado, digamos. Ahora, ahora vamos, vamos invitado por la Comisión Nacional de Folclores, de ahí los organizadores de Cosquín, de la Municipalidad de Cosquín, que así funciona esto. ¿Y cómo se están preparando? Bien, bien, ya estamos viendo la tarjeta de crédito, la familia que me ayuda para que, porque esto salió tan rápido, para poder viajar, vos viste que es un costo importante, si bien uno, nosotros podemos ir en un auto, pero el auto es anasta y tenemos un gastito de, estaba calculando cerca de 20.000 pesos en combustible. No, la invitación es para participar, pero no se hace encargo de los gastos, digamos. Y como todos los eventos que tienen esta revelación, digamos, porque si vos llegás a pasar o que te vea alguien de ahí, te puede cambiar la vida o te puede cambiar tu carrera musical, si se puede decir de esta manera, o si sos bailarín, bailarín. Bueno, esperemos que le vaya bien. Entonces, ¿cuándo va a ser el viaje? Tenemos dos fechas, tenemos que estar el lunes, nosotros a la noche, y tenemos que estar el miércoles también, tocando. Y ya se comunicaron unos amigos que tocan con músicos famosos de nosotros, para hacernos tocar en un par de peñas muy importantes también que hay ahí en Cosquín. Bueno, muchas felicidades, eso es mucha suerte, ¿no? Gracias, gracias, Sergio, a ustedes por estar siempre acompañándonos y a Canal 4 por apoyar estas propuestas locales.